Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y bueno, estamos en el 29 de diciembre. Parte 3, vamos a estudiar el breve capítulo 15 de Apocalipsis. Bueno, va a ser un estudio bastante corto ya que este capítulo no tiene mucho en realidad que decir. Y bueno, un día menos, un día más en el año bíblico. Bueno, el capítulo 15 se complementa con el capítulo 16. Así que por ende, podríamos decir que el capítulo 15 es la breviatura al capítulo 16. Así que no vamos a comentar mucho que se diga realmente en el capítulo 15. Y bueno, una vez más, agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecias Bíblicas. Y bueno, sin más preángulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy. Así que acompáñenme en la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Y mi Señor, gracias por el día más de vida. Una vez más, estamos aquí primero que nada para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros. Mi Señor, mi Dios. Te pido por el estudio del día de hoy. Vamos a estudiar tu palabra santa y divina una vez más. Seas tú una vez el maestro instructor. De igual manera, te pido por todas las personas que apoyan a Profecias Bíblicas, por todos los que siguen el año bíblico, por todos los que estamos pasando momentos difíciles en la actualidad, por los puestos de avanzada. Mi Dios, que después del año bíblico se inicie ese proyecto. Te pido por todo eso. Por favor, ayúdame, ayúdanos a poder realizar este sueño. Bueno, mi Dios, tantas cosas que pedirte, tampoco quedarte. En realidad, lo único que podemos ofrecerte es nuestra vida. Y bueno, aquí la tienes en tus manos. Por favor, quédate con nosotros en el estudio del día de hoy. Te lo pido sin merecerlo. En el nombre de tu amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el capítulo 15. Y bueno, empieza así. Y vi en el cielo otra señal. Una vez más, Juan tiene una nueva visión. O en el mismo día, en el mismo momento. No lo sabemos. Hay cosas que simplemente no podemos saber. Vi en el cielo otra señal. Grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Verán, Juan, es interesante. En Apocalipsis se hablan de ciertos castigos. Los siete sellos, las siete trompetas. Ahora se va a hablar de las siete copas de iras. Pero miren, la cuestión de las copas de iras es tan, tan, tan terrible. Escúchame bien. Esto es tan terrible que hay todo un capítulo de preámbulo para hablar de él. Y si vamos recordando el capítulo 14, el mensaje del tercer ángel, nos advierte justamente contra el castigo, contra las copas de ira para los que reciben la marca de la bestia. Verán, ya vamos al capítulo 16. Vamos también, me entretuve bastantísimo en el que en la sexta copa de ira del Armagedón. Y bueno, creo que llegué a una conclusión fácil y sencilla. Ya vamos a llegar ahí, no se preocupe. Pero miren, lo que se viene es algo increíblemente terrible. Porque hasta donde nosotros entendemos, lo que hemos visto en el estudio, las siete copas de iras van a estar acompañadas con las tres últimas trompetas. Más específicamente con las dos, ya que la séptima, con la quinta y la sexta, ya que la séptima se complementa con la séptima copa de ira. Entonces, va a ser algo, pero, como ya les he dicho, no podemos ni imaginarnos. Y imagínense que se toma Dios, por así decirlo, la molestia de escribir todo un capítulo de antelación en contraste justamente a lo que se va a hablar ya mismo, que son las siete copas de ira. Es algo que nos debería de poner a pensar. Es consumada la ira de Dios, todo el, vamos a decirlo así, en el buen sentido de la palabra, toda la ira de Dios se va a derramar al fin del mundo. Ahora, ¿cuál es la ira de Dios? Ya hemos hablado de esto, hablamos bastante en el Antiguo Testamento, donde se ve un poquito más la ira de Dios. La ira de Dios simple y llanamente es el abandono divino. La ira de Dios es ese padre, yo no sé, ¿no?, qué padre o qué madre llega a un punto en su vida, o llega a un punto, el colmo, contra los actos de un hijo o hija, de que este padre, esta madre, dicen, ¿sabe qué?, yo ya no quiero saber nada, es mi hijo, pero yo no quiero saber nada de él. O sea, qué tan terrible, tan terrible tiene que ser este chico, esta chica, esta señorita, este joven, o este señor, esta señora, para que los propios padres lleguen a abandonar a su hijo, lleguen a negar a su hijo. ¿Qué tan terrible tiene que ser la condición de esta persona? Entonces, la ira divina solamente es el absoluto y completo abandono del mismo, de Dios. No es que Dios está ahí lanzando unos rayos, no, simplemente es el abandono, y eso lo explica los siguientes versículos, vamos a seguir leyendo. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre... Bueno, aquí se ve el mar de vidrio, dice mezclado con fuego, posiblemente es el reflejo de la gloria divina, hasta donde se entiende. Que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Entonces, aquí vemos a los santos de los últimos tiempos, de los cuales esperemos en nosotros también, vivos, muertos, bueno, etc. Tanto los que vinieron como los que murieron, trato de decir, están ahí, frente a Dios, con arpas. Y bueno, aquí nos da esta bonita escena, como quien dijera, de esperanza, porque lo que se viene es un poco terrible. Entonces, están aquí las personas que vencieron al mundo, vencieron a la bestia, vencieron al temor al amor, o sea, vencieron todo, 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 todo. Y verán, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, miren, por ejemplo, hablemos de lo que está pasando hoy en la actualidad. Yo creo que lo que pasó en la actualidad con esta pandemia quedó muy apropiado con el estudio de Apocalipsis, porque con toda esta realidad que estamos viendo hoy, creo que podemos entender un poco mejor el libro de Apocalipsis. Y miren, hoy en la actualidad, el día de, hace dos días de lo que estoy grabando este video, me fui a hacer ver una muela. Y tengo, obviamente, estoy una dentista particular, una señora que me conoce desde que, desde que era un niño. Y fue, fue tan increíble y a la vez gracioso, ¿no? El recibimiento de esta doctora. Pues, cuando llegué a su consultorio, me desinfectó, pero le faltó, le faltó pedirme que me saque la ropa para lavarla, nada más. Solamente le faltó eso, no voy a entrar en tantos detalles. Entonces, yo me quedé, wow. Y así hay muchas personas que ahorita están en un pánico terrible por un virus que ni siquiera es el 10% de lo letal que lo han mostrado los medios de comunicación. Ahora, ¿cuántos de nosotros cristianos, cristianos, adventistas, nos estamos muriendo de miedo por un simple virus? Cuando Dios dice que a nuestro alrededor habrán mil y diez mil y ninguno llegará a nosotros, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra convicción? ¿Dónde está nuestra seguridad? Verán, yo no digo que no, que el virus no existe. No, no estoy diciendo nada de eso. Sí, el virus existe. Yo mismo les he dicho que a mí me dio. Me tumbó unos tres días y de ahí no pasó nada más. Me llegué a tomar solamente un medicamento porque no me aguantaba el dolor de huesos y fin de la historia. Y listo, y aquí estamos. Pero miren, ¿dónde está nuestra confianza en Dios? Yo le digo que no tomemos medidas preventivas para contrarrestar cualquier enfermedad. No tanto esto, sino hay enfermedades más mortíferas incluso, con una sana alimentación, un buen estilo de vida, etcétera, etcétera. Yo no digo que no hagamos eso. Hay que hacer eso. Pero también hay que confiar en Dios. ¿Cuántos de nosotros somos de los que estamos en pánico? ¿Cuántos de nosotros somos los que estamos creyendo todo lo que dicen en la televisión? Vean, hermanos, es para cuestionarse. Es para cuestionarse en realidad. Si nosotros, y por qué lo agrego al tema, si nosotros somos así, ¿ustedes creen que nosotros algún día vamos a poder vencer una pena de muerte? No sé, ¿no? Es una pregunta que queda en el aire. ¿Será que algún día, cuando se ejecute una pena de muerte, será que nosotros la vamos a poder vencer? Es para analizar. Porque aquí, los que llegan al cielo, no llega cualquiera al cielo. Bueno, el otro día hay unos memes que estoy sacando semana a semana que, de manera irónica, dicen la dura realidad de que vivimos como adventistas del séptimo día. Y, este, yo hablaba con una persona X y ella decía que no comentaba las imágenes, que, aunque están muy buenas, me decía que no comentaba las imágenes, porque tiene miedo a que le ataquen, ¿no? Porque cuando uno comenta, a uno le dicen de todo, ¿no? Entonces, yo bromeando le dije, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Yo le dije así bromeando, ¿no? Pero por un momento también me trajo a la reflexión. Y, si hoy nos acobardamos, a veces simplemente en compartir una imagen, no estoy diciendo que compartan mis imágenes, estoy hablando de manera general, denunciando algo que está mal, ¿no? Si nos da miedo compartir una imagen, una cita del Espíritu de la profecía, un video, un tema, algo, porque tal vez los hermanos de la iglesia nos van a ver fe o el pastor nos va a llamar. Si hoy nos da miedo esto, hermanos, ¿qué será en el tiempo del fin? No es que eso va a ser muy diferente, no, no, eso no va a ser muy diferente, eso va a ser peor todavía. Y nuestra situación también va a ser peor. Si hoy somos, discúlpenlo, que lo diga así, si hoy somos cobardes, en todo el sentido de la palabra, hasta para cambiar nuestro estilo de vida, y para coger y sentarnos una hora a leer la palabra de Dios, si hoy somos cobardes, somos débiles en todas esas cosas, ¿cómo será en el tiempo del fin? ¿Cómo será, mis queridos hermanos? ¿Cómo será? ¿Nos estamos preparando para las Olimpiadas? Yo espero que sí. Bueno, ¿qué más nos dice? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Bueno, este cántico lo vemos en Éxodo 15, es el cántico que cantó el polio de Israel cuando salió de Egipto. Y bueno, hay mucho paralelismo ahí, de hecho. Ellos salen de Egipto, salen de una gran batalla, el Armagedón, podríamos decirlo así. Ahí cruzan el mar, cruzan las aguas, cruzan el Éufrates, vamos a decirlo así. Llegan al otro lado y bueno, se salvan, ¿no? Vamos a decirlo de cierta manera. Bueno, se salvan de Egipto. Vuelta, nosotros nos salvaremos de qué? De Babilonia, de este mundo. Y ellos, imagínense, no sé ustedes, pongámonos un momento en los zapatos de los israelitas. ¿Habían sido esclavos como 200, 230 años? Bueno, pónganle que haya sido 100 años, además, porque realmente la esclavitud del pueblo de Israel no es que empezó cuando reentraron a Egipto. Fue más o menos unos 100 años después. ¿Habían sido esclavos 100 años? ¿Nunca habían probado la libertad? No sé, ¿no? Quizás hemos visto películas, series, novelas, no sé, donde se hable de la esclavitud. Y podemos hacernos una idea de cómo era ser un esclavo. No era nada bonito. Habían sido toda su vida esclavos y al fin son libres. ¿Cómo creen que se saborea eso? Entonces, era un gran gozo, era un gran júbilo. Ahora imagínense, nosotros vamos algún día a ser libres del pecado. ¡Wow! Vamos a ser libres de nuestras tendencias pecaminosas. Vamos a ser libres de todo lo malo que hay en nosotros. ¿Se imaginan ser como Adán que no tenía tendencia al pecado? ¡Wow! Tiene que ser increíble. ¿Se imaginan lo que es nunca más lágrimas, nunca más dolor, nunca más tristeza, nunca más miedo? ¿Se imaginan algo así? A veces nosotros cuando... Yo, por ejemplo, tengo casi 30 años y yo a veces digo, ¿cómo me gustaría ser niño de nuevo? Porque cuando uno es niño, ¿cómo es? Todo es diferente. El mundo es de otro color. Uno tiene paz, uno tiene seguridad, uno tiene preocupaciones. Uno sabe que, bueno, en la mayoría de los casos, sabe que tiene un plato servido en la mesa. Y yo a pesar de que en ese tiempo mi familia era bastante pobre, yo en ese sentido sí tengo que decir que gracias a mi padre, y aunque él tenía un trabajo humilde, nunca nos faltó un plato de comida. Entonces, yo era feliz. En mi inocencia, en mi casita de madera que ya se caía, yo era feliz. Entonces, miren, volveremos, por usar una palabra que podemos entender, seremos como niños en el cielo. Tendremos la seguridad de nuestros padres en el sentido espiritual con Dios. No sabremos lo que es el pecado, no sabremos lo que es tristeza, no sabremos lo que es hambre, no sabremos lo que es dolor. Entonces, imagínense con cuánta emotividad, con cuánto gozo hemos de cantar este cántico. Esto es como cuando uno está enamorado, ¿no? Cómo canta, así tú no sepas cantar. Uno cómo canta cuando está enamorado. Acá será más o menos algo parecido. Claro que en proporciones más grandes. Bueno, ¿qué más dice? Y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Cuándo Jesús cantó? En la Biblia no se registra ningún cántico de Jesús, déjenme recordar, ¿no? No, no. Ningún cántico de Jesús. Entonces, ¿cuál es el cántico que se está cantando en el cielo? Esto va a estar un poco más difícil de explicar. Creo que incluso este, podríamos decir casi imposible, pero no del todo. Un cántico, una alabanza. Son palabras intercambiables. Ahora, nosotros quizás no registramos en la Biblia cánticos de Jesús en todo el sentido de la palabra. En lo que competa la palabra cántico y su significado. Pero sí encontramos muchas alabanzas del Hijo hacia el Padre. Eso sí podemos encontrar. Y se complementa justamente con lo que dicen los siguientes textos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Entonces, aquí tenemos la alabanza tanto de, vamos a decirlo así, desde la experiencia de liberación del pecado como la experiencia de gratitud y alabanza de Jesús hacia el Padre. En estas pocas palabras se resume todo esto. Ahora, todo lo que hace Dios es increíble, es sorprendente. Y miren, estas palabras me recuerdan mucho al estudio del libro de Hoth. Cuando Dios viene ante Hoth y le dice, mira, yo hice esto, aquí y el otro. Y le expone todo lo que ha hecho. Hoth se queda simplemente, queda como un necio prácticamente ante Dios. No tiene nada que refutarle. Y se parece mucho, mucho a eso que le dice Dios a Hoth en el libro de Hoth, de los capítulos finales. Entonces, miren, todo lo que Dios hace es increíble. Todos tus caminos son fieles. Todo lo que tú haces es perfecto. Vamos a decirlo así. Entonces, podríamos entender que aquí los Santos al fin entienden desde su perspectiva todo lo que han pasado ha valido la pena. Ellos regresan a ver atrás, en un sentido simbólico, ven toda su vida y dicen, wow, ahora sé por qué sufrí, ahora sé por qué me quedé solo, ahora sé por qué morí, o por qué pasé esto, aquí y el otro. Ahora entiendo, todo esto fue gracias, o fue para mi salvación. Así que los caminos de Dios son perfectos. Todo el proceder de Dios es fiel. Es lo que dicen los Santos. Ahora lo entendemos todo, prácticamente lo que llegan a pronunciar. ¿Quién no te temerá o quién no te respetará, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no lo hará? Y esto, bueno, nos recuerda mucho al mensaje del primer ángel, que textualmente nos decía así, temed a Dios y dadle gloria. Acá vuelta, ya todo el mundo le está dando gloria. Es el contraste, es la ejecución final de ese mensaje. Todo el mundo da gloria a Dios y bueno, al fin y al cabo, después de que pase todo esto, hasta el mismo Satanás va a glorificar y va a reconocer absolutamente a Dios. ¿Qué más nos dice? Solo tú eres santo, solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Solamente tú eres santo, solamente tú eres perfecto, no Satanás, solamente tú. Por eso todas las naciones van a venir a ti y te van a adorar, te van a reconocer, porque tus juicios se han manifestado. Porque el Yom Kippur, el juicio investigador, tanto de los muertos, de los vivos y de todos, se ha manifestado, se ha demostrado, nos ha revelado que ha sido un Dios justo. Nos ha demostrado por qué nos hemos salvado y por qué los que se han perdido se han perdido. Pero, nadie tiene dudas de ti o Dios. Aquí vemos en estas palabras la ejecución final de todo lo que va a ser el gran conflicto, la alabanza que van a dar los santos, pues todo lo van a entender. Así en pocas palabras. ¿Qué más tenemos? Versículos finales nos dice, y bueno, y después de estas cosas, después de este pequeño preámbulo, se continúa, ¿no? Dice, y aquí el templo, verán, aquí es la alabanza de los santos, es un paréntesis. Ahora sí continúa con esto de las copas de iras, continúa con la redacción. Y después de esas cosas, mire, y aquí en el templo del tabernáculo, en el lugar santísimo, más específicamente, sabemos que Dios está en el santísimo. El templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Se abre una vez más la puerta al lugar santísimo y salieron del templo los siete ángeles. Salen siete ángeles del templo que tenían las siete plagas vestidos de un lino puro. O sea, eran vestiduras blancas y resplandecientes, vestiduras blancas de luz posiblemente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esta es la vestimenta prácticamente de los sacerdotes. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oras llenas de la ira de Dios que vive por siempre jamás. Y bueno, aquí vemos que los seres vivientes cumplen un papel muy importante. Son los que van a dar las copas de iras a estos ángeles que salen del templo de Dios. Vemos que están vestidos como sacerdote. ¿Qué significa? Que en algún momento ayudaron, podríamos decirlo así. Aunque esto no lo leí en ningún lado, pero podemos aludir. Ayudaron mucho en la intercesión quizás del hombre ante Dios, pero hoy en la actualidad van a cumplir un papel muy diferente. Y bueno, continúa así. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios. Miren, el templo, el lugar santísimo específicamente, dice que se llena con el humo de la gloria de Dios. Y de su poder, y el poder de Dios también lo llena. En este momento, aquí no especifica qué sucede exactamente para que se llene de humo y de poder. O si realmente era humo lo que había ahí. Pero en este momento, algo está pasando en el cielo. ¿Qué es lo que está pasando? Dios, o Jesús mejor dicho, está saliendo del lugar santísimo. Y a su vez, se está quitando... Esto se parece mucho al día de la expiación. Todo eso lo vimos en el estudio de Levíticos 16, creo que fue. Y en Levíticos 23, específicamente, también vimos todo eso. En Levíticos 23, creo que lo vimos también detalladamente. Jesús está quitando sus vestiduras sacerdotales y se va a poner las de rey. Lo mismo pasaba en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Sacerdotes, prácticamente el pueblo nunca lo veía con las vestiduras sacerdotales con las que intercedía. Siempre, cuando ya el sumo sacerdote salía, salía ya con otras vestiduras. Entonces, Jesús está prácticamente, podríamos decir así, cambiándose de ropaje. Se está vistiendo ahora de la gloria divina como rey. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles. Ahora, Cristo sale del lugar santísimo. Y si Cristo sale del lugar santísimo, señores, se entiende absolutamente que nadie, nadie, nadie está intercediendo por el hombre. Esto es como si yo cogiera y fuera a un tribunal. Voy ante el tribunal a hacer un asunto legal, poner una denuncia, una demanda o no sé. Y bueno, voy ante el juez. El juez está ahí, está en su silla. Bueno, el caso queda para algún momento dar una sentencia. Y bueno, cada cual se va a su caso. Al día siguiente, por casualidades de la vida, me topo con el juez en la calle. Le digo, señor juez, por favor, deme la sentencia. ¿El qué me va a decir? Él me va a decir, no, eso yo tengo que dárselo cuando estemos en el tribunal. No, pero estamos aquí en la calle, no pasa nada, por favor, deme la sentencia. No, así no funcionan las cosas. Él, pase lo que pase, no está en la autoridad, ni tiene el permiso a mí de darme una sentencia en la vía pública. Porque ese no es el lugar para hacerlo. Así que por más que yo le ruego o haga lo que sea, él no va a poder interceder, ni ejecutar, ni hacer nada por mí. Pues no está en su tribunal. De igual manera, Cristo, aunque quiera, vamos a decirlo así, interceder por nosotros, no lo va a poder hacer. Pues está, no está, mejor dicho, en el lugar santísimo. Entonces, esto es cuando se acaba la gracia, los casos de cada persona quedan cerrados. Y como ya no hay quien interceda ni idea por el hombre, simple y llanamente se deja que el reino de Satanás se manifieste aquí en la tierra. Y para hacer un poquito más interesante este estudio, les voy a decir algo. ¿Qué es lo que está pasando en la tierra mientras en el cielo Cristo ha abandonado del lugar santísimo? ¿Qué es lo que está pasando? Nadie, nadie, ningún erudito, ningún teólogo les puede afirmar exactamente. Pero miren, yo cuando estaba estudiando Apocalipsis, me di cuenta de algo muy interesante. Si nosotros recordamos el estudio del capítulo 9 de Apocalipsis, la quinta y la sexta trompeta, yo les di un cumplimiento escatológico, bíblico, expuse todos sus argumentos. Yo dije algo muy interesante. Parece hasta donde entendemos, hasta donde entendemos, parece ser que los demonios van a tener cinco meses literales para obrar y engañar al mundo entero. Por lo que vamos a ver ahorita en el siguiente capítulo, las plagas van a ser en un periodo muy corto de tiempo. Porque cuando se menciona a la cuarta copa de hiera, se... ¿Sí? ¿Dónde está? Sí, a ver, no está, es el quinto, perdón. Ya, cuando se menciona la cuarta plaga, se habla de las úlceras, se habla de las úlceras malignas. Entonces, no ha pasado mucho tiempo, no ha pasado mucho tiempo. Perdón, es en la quinta plaga que se menciona a las llagas, no estaba tan seguro. Bueno, sea como sea, no pasa mucho tiempo de la primera copa de hiera a la quinta copa de hiera. No pasa mucho tiempo porque siguen lamentándose por sus llagas. Siempre se ha creído, hasta yo mismo lo he dicho, que posiblemente las copas de hieras duren un año. Pero, ¿saben qué? Un año es demasiado. Si es que, miren, más adelante ya vamos a ese estudio de Apocalipsis 17, bueno, el capítulo 18 más exactamente. Nos dice que a Babilonia le caen todos sus castigos en un día, que simbólicamente sería un año. ¿Será posible? ¿Será posible que cuando... Es que no es que sea posible. Según el conflicto de los siglos, cuando Satanás se manifiesta en la tierra, ya no hay gracia. Se ha cerrado la puerta de la gracia. Entonces, podemos entender, y según el lenguaje de Apocalipsis, capítulo 9, con respecto a la quinta trompeta, podemos entender de que cuando Satanás se manifiesta con todos sus demonios, se ha cerrado la puerta de la gracia. Entonces, está justamente sucediendo esto. Cristo sale del lugar santísimo y él intercede por el hombre. A Satanás se le da la llave del abismo. Por cinco meses engaña a las naciones. Las termina de convencer, por así decirlo. Y es en ese momento que cinco meses después comienzan a caer las copas de hieras a nivel mundial. En ciertas regiones y en otras regiones no. Y por siete meses, prácticamente así, mes a mes, posiblemente, mes a mes, caiga una plaga tras otra. Esto estoy simplemente diciendo posibilidades. No estoy afirmando nada. Hasta donde entendemos, posiblemente sea así. Realmente las copas de hieras lleguen a durar siete meses. Con un preludio de cinco meses de Satanás en esta tierra, engañando a todo el mundo con sus demonios. Y eso lo vamos a entender un poquito mejor en la sexta copa de ira. ¿Es muy posible que esto suceda así? Yo creo que sí. Vuelvo a insistir. Cuando Satanás se manifieste en esta tierra, ya no va a haber gracia. Todo el mundo ha tomado una decisión. Satanás simplemente viene a ser coronado. Así como cuando se corona a una miss. No es que ese ratito se tomara la decisión. La decisión ya se tomó. Ahorita se le trae a la señorita simplemente para darle su corona, sus flores y su banda. Entonces Satanás viene así como una miss. Ya una vez que se tomó la decisión, ya una vez que cada persona ha decidido el destino eterno, él viene a hacer su cuestión por cinco meses. Y es entonces cuando recién comienza, después de cinco meses, a caer las siete copas de iras por un laxo posiblemente y probable de siete meses. Yo creo que quizás sea la mejor hipótesis que podemos tener con respecto a la escena final de esta tierra cuando ya se acabe la gracia, mis queridos hermanos. Y bueno, aquí termina el capítulo 15. Tenemos una sola cita que nos dice así. ¿Qué canto será aquel cuando los rescatados del Señor se encuentren en las puertas de la santa ciudad? ¿Qué girarán sobre sus resplandecientes gosnes? Y las gentes que hayan guardado su palabra, sus mandamientos, entrarán en la ciudad. Cuando la corona del vencedor sea colocada sobre la cabeza de cada uno y sea puesta arpas de oro en sus manos, todo el cielo resonará con preciosa música y cantos de alabanza. Al cordero. Salvados eternamente, salvados en el reino de la gloria. Tener una vida que se mide con la vida de Dios, esa es la recompensa. Amén. Y bueno, solo podemos medio imaginarnos cómo será todo eso. Y bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí llega el estudio del capítulo 15. Y bueno, continuamos con el estudio del capítulo 16. Va a ser prácticamente continuo el estudio porque se complementan estos dos capítulos. Así que vamos a hacer prácticamente una continuidad. Gracias.